¿Qué tal chicos? ¿Os acordáis del último episodio de modo carrera? Sé que nadie de EA me va a ver porque este es un canal pequeño, porque acabo de empezar en YouTube y bueno, pues soy un don nadie, hay que decirlo así. Pero EA, este juego es una puta mierda. Dedícate a otra cosa, como por ejemplo, mejorar la jugabilidad y mejorar el modo carrera. Y déjate ya de que la gente se gaste dinero en cartitas, en totis y en su puta madre. Que no es normal que en el FIFA 11 se juegue mejor que en el FIFA 20. Que esto da asco ya, asco. Pues si terminé hasta las narices de la máquina, por si no fuera poco, hoy jugamos contra el Atlético de Madrid. Bueno, ahí estamos en el Wanda Metropolitano. Precioso, precioso, precioso este estadio. Si no habéis estado en persona, yo os recomiendo que vayáis al menos una vez en la vida para ver a vuestro equipo, porque de verdad merece la pena. O sea, el techo me flipa, parece un circo romano, súper, súper moderno y un estadio que yo creo que está a la altura de un club como el Atlético de Madrid. Así es chicos, acaba apenas de empezar a rodar el balón y antes de que se pusiese en marcha el partido ya estoy llorando. Así somos en este canal. Pero bueno, es que se viene, se viene ya la del pulpo que lo estoy viendo. A ver mis jugadores, porque son retrasados mentales. Se viene, es que se viene, os lo he dicho, os lo he dicho, os lo he dicho. Minuto 5, no hemos tocado la pelota. No hemos tocado todavía la pelota y ahí tenemos a Tzeko, que está en el Atlético de Madrid, súper feliz de la vida. Y a mí, pues que me acaban de pintar ya la cara en el minuto 5 sin haber tocado la pelota. Ahora ya, una vez que nos han marcado gol, pues la máquina nos deja jugar, efectivamente. Tiago Almada, a la segunda, nada, 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 nada. El mismo que me despeja la primera, a la segunda también aparece. Y es algo que me revienta eso del FIFA. No puedes marcar de tiro lejano jamás, porque siempre hay 37 jugadores ahí que te hacen, bueno, el muro de Trump. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? En este FIFA a todos los equipos rivales les entrena Pep Guardiola, por lo que estamos viendo. Así que nada, poco más se puede hacer. O no sé cómo presionar, o de verdad aparecen de repente 47 jugadores en la misma zona y me empiezan a hacer ahí unas paredes y unas jaulas que ni Oliver y Benji. Y en los centros, pues es que enchufan todo, todo. Un albonito, ¿quieres correr un poco? ¡Ay! ¡Cállame la boca, Enes! ¡Cállame la boca! Nada, sano black. Y aquí llega Tony y fuera. Pues ¿qué hago? Pues llorar. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero como así nos lo pasamos todos bien, ¿verdad? Como así todos somos felices menos yo, pues es lo que hay que hacer. Sube la dificultad, sube la dificultad. Pues toma, mira qué gol. Pero ¿tú te crees que te va a marcar el Atlético de Madrid ese gol de verdad? O sea, ¿os parece realista esta jugada? De verdad, un centro ahí a la medialuna del área y que aparezca Thomas Patti y te haga pimba que parece Zidane en la final de la Champions contra el Bayern Leverkusen. Es que le llego a dar yo con uno de mis jugadores y bueno, está el balón en el quinto anfiteatro. Y este tío pues me la cueda por toda la puta escuadra. Fíjate, ¡pum! Ya está, facilísimo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Párame eso ahora! ¡Párame eso! ¡Joder! Es que tengo que estar haciendo la guarra para marcar, de verdad. Hay que ser un desgraciado con la máquina. ¡Hala! Ya está. Otro partido palmado. Enhorabuena. Juego súper entretenidísimo. Y ya está. No se puede hacer otra cosa. Y en el siguiente partido nos toca jugar contra el Getafe en casa y ojito al duelo épico que se viene porque el Getafe está quinto, nosotros estamos sextos, ellos tienen 56 puntos, nosotros 53 y de caer nos puede pasar el Sevilla, el Athletic y bueno, hasta el Real Betis nos puede pasar. Entonces esto hay que jugarlo y hay que ganarlo. Hay que aferrarnos a Europa como sea. Banderas blancas y violetas, tifos a medio. Hacer otra vez, otra vez, otra vez. Pero somos felices. No nos vamos a cabrear. Altura, 1,89. Un toro, peso 93 kilos. ¡Bárbaro! Vamos allá. O sea, vengo de verdad de perder con Atlético Madrid, pero vengo con buen zen. De verdad, no quiero, no quiero enfadarme. En el último vídeo me enfadé de verdad, pero me enfadé de verdad. Y en este quiero estar contento, quiero estar alegre, quiero seguir teniendo ganas de vivir y llevar a lo más alto a este Real Valladolid. Que ojito, 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 casi tenemos ahí la primera. Os lo adelanto ya en el minuto 40. He tenido 7. ¡7! Me ha parado el portero David Soria. Tres unos contra uno. Tres. Van a llegar ellos en el minuto 90 y me van a cascar el gol más mierda que se ha visto en la historia. Ya lo veréis. Voy a intentar hacerla de la máquina, a los centros. Voy a centrar todas las jugadas. Todas las jugadas. Mira, qué disparaco. En mi cabeza era espectacular. Vamos, que ha salido. Ha salido nuevecito. Nuevecito a estrenar. Mira, como no meta esto, me retiro. Toma, otra vez la guarra. Otra vez la guarra. Tómalo. Por cierto, este gol se lo dedico a Steven Placismo, que ha marcado en Steven Plaza. Siempre creímos en ti, Steven. Cuando llegues a lo más alto, acuérdate de los que estamos desde el principio. Toma, pa' vosotros. Bien adelantado ahí, niño. Aguar al calaz. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A subir ahora. ¿Quién se ofrece? Pues al calaz otra vez, hombre. Y toma, que estamos ahí solos. Y ahora entra la bandita. Y ahí la tiene Waldo, 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 Waldo. Que hay que hacer a guarra. Hay que hacer la guarra. Pues no sale la guarra y sale un palo. ¡Hala! Al carrer el Getafe. Al carrer el Getafe. Nos afianzamos en puestos europeos, chavales. Esta victoria es de las más importantes que se ha conseguido hasta el momento en esta temporada. Nos afianzamos en Europa. Y cogemos al Getafe, que le teníamos tres puntos por encima. Estábamos en sexta posición. A ver ahora si les pasamos o no, o qué pasa. Pero nosotros hemos cumplido nuestros deberes. Y ahí estamos, chicos. Quinta posición. Hemos pasado al Getafe. 56 puntos. Y teníamos 53. Pues mira, de no haber ganado nos habría pasado el Sevilla y estaríamos fuera de Europa. Así que lo dicho. Victoria muy, muy, muy importante. Y ojito porque el próximo partido, además, es contra el Sevilla. Se viene, se viene, se viene. Tramo muy importante en esta temporada. Y comienza el partido en el Ramón Sánchez-Tizuan. Aquí estamos jugando contra el Sevilla. Y queremos afianzarnos en Europa porque es el tramo final de la temporada. Estamos a punto de terminar nuestra primera temporada a los mandos del Real Valladolid. Y de verdad que no se puede fallar. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso porque tenemos que ganar este partido sí o sí. Y estoy viendo que la máquina hasta ya toca pelotas. Ya hasta toca pelotas. No he tocado el balón. Creo que me va a pasar lo mismo que contra el Atlético de Madrid. Que no voy a tocar el balón hasta que me metan gol. Y ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Fijaros, fijaros, fijaros. Están pasando cosas ya. Están pasando cosas. Ha vuelto la lesión. Salí su y tengo que tirarme ahí y hacer ya la táctica pimba desde el minuto 5. Porque de verdad, esto da asco. Le voy a pasar aquí a Tonali. Y Tonali va a zumbar desde aquí. Pues no se puede. Ojo, que estaba todo planeado. De verdad, lo de los tiros lejanos es un escándalo en FIFA. O sea, no pasan. No pasa ni uno. No pasa ni uno. ¡Te quiero, Toni! ¡Te quiero, Toni! ¡Vamos! Gol de Toni Villa. Madre mía, esa rosquita. Cómo ha entrado, ¿eh? ¡Vamos! Ahí, Julen Lopetegui. ¿Qué pasa, Julen? ¿Qué pasa? No te lo esperabas, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Se va a venir en la segunda parte un cerrojazo que emocionó a Bordalas. De verdad, ¿eh? Voy a meter a 17 jugadores, al autobús, al utillero y a todo debajo de la portería. A mí esto, la máquina no me lo revienta en el 90. Y espérate, que igual no le hace falta ni que me lo revienta en el 90. Se viene la táctica pimba, que nos ha hecho famosos ya en la liga, que va a ser la de despejar todo. Pero vamos, circulazo, pum, pum, pum. Tranquilo, ponte cómodo, Julen, que te queda un partidito espectacular. Mira, 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 pimba. Tranquilidad y, hostia, hace mucho que Masip no tocaba el balón. Así que, es momento de que vuelva a tener un poquito contacto con la pelota Jordi, ¿verdad? Siempre es importante tener al portero caliente y, de hecho, lo vamos a hacer otra vez. A ver, a ver, a ver, ¿eh? ¿Qué os está pareciendo esta táctica? A mí me está encantando. Ahora que podemos tener un poquito el balón, pues vamos a disfrutarlo también, ¿verdad? Jordi, ¿todo bien por ahí atrás? ¿Todo bien? Bueno, vamos a comprobarlo por si acaso, porque de verdad me sales poco, me sales poco. Y cada vez que me sales, hostia, ha tirado líneas arriba la máquina, ¿eh? Pero bueno, 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 tenemos clase y categoría para sacarla. Eso creía yo, eso creía yo. Y ojo, porque me voy a hacer la falta aquí, porque es que ha tirado líneas. Ha tirado líneas la máquina, no sabía que lo podía hacer. Bien, 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 pimba. Bien, chavales, bien jugado, bien jugado, bien jugado. Vamos a aguantar. Hay que botar un poquito. Vamos para aquí, para adelante, para atrás. Se la pasamos aquí al colega Kiko Livas, que está solo. Para salir su... Y a volver a jugar, a volver a jugar, eso es. Hay que gustarnos. Tenemos hambre de balón independientemente del resultado, que muchos diréis, lo estás haciendo, Adrede, porque vas ganando 0-1. Menuda guarrada. No, 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 chicos. Aquí hemos jugado siempre así. Siempre con cabeza, pases de seguridad. Muy importante, porque la máquina es sabido por todos, que le encanta que le juegues así. Le encanta, ¿ves? Pues otra vez, pases de seguridad, a ver quién se desmarca. Parece que no hay nadie, así que como no se me desmarca a nadie, pues ya está. Pues balón atrás a Jordi Masip, que retrocea en otra vez los centrales. Y ahora sí que sí, pues a sacarla. A sacarla, que pase de mierda Salisu. Que pase de mierda Salisu. Ya veréis, ya veréis, ya veréis. ¡Uy! Creía que era penalti, eh. Os lo juro por Dios. Os lo juro por Dios. Nada, nada, pimba, pimba. Aquí no ha pasado nada. Solísimo. Solísimo Steven, pero se basta el solo. Se basta el solo. Ojito, porque está el desmarque ahí de Tony Villa. Tony Villa que la puede tener. Aparece Steven Plaza. Y no era fuera de juego. ¿O no? Se ha acabado el partido. Se ha acabado el partido. Victoria importantísima en el Ramos Sánchez Pijuan. 0-1. Y es que nos aferramos a Europa, eh. Nos aferramos a Europa. Esto de verdad ha sido como ganar una final. Y como podéis comprobar, chicos, 59 puntos. Quintos en la tabla clasificatoria. La Champions League, ahora mismo es el Valencia, el equipo que corta con 68 puntos para poder entrar en esa categoría de Europa. Y creo que no vamos a llegar. No vamos a llegar ni de coña. Estamos a 9 puntos, pero bueno. Hay partidos de sobra. Lo importante es que le sacamos 4 al Athletic, que es el equipo que está fuera. Entonces tenemos un pequeño margen y el Getafe que después de nuestra derrota no ha vuelto a pinchar. Así que estamos empatados a 59 puntos con el Getafe. Dura pelea por permanecer en Europa y se viene además el tramo final. Se pone esto apretadísimo. Ya os lo adelanto porque estamos en abril de 2020. Jugamos contra el Levante. Nos queda también jugar contra el Deportivo Alavés. Valencia, Barça, Sociedad Deportiva Eibar y Real Betis en la última jornada. 6 partidos nos quedan de temporada, 18 puntos en juego y de momento uno de los tramos más difíciles que han sido contra rivales directos por la lucha en Europa lo hemos pasado y con nota. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle al like, apoyad muchísimo esta serie porque a mí de verdad me está encantando y sé que a vosotros también os está encantando porque llegamos además al tramo final. No os olvidéis de suscribiros, de activar las notificaciones para que no os perdáis ninguno de estos capítulos que ya sabéis que los suelo subir durante la semana unos dos capítulos, pero varían un poco los días y los horarios en los que los subo. Así que por favor no te lo pierdas. No cuesta nada darle al botón de suscribir y además al de la campanita para que te avise cuando llegue ese nuevo episodio. Y nos vemos en el próximo.